Con el número 22, Diana García. Con el número 2, Cristina Jorge Rodríguez. Con el número 23, Daniela Corríguez. Y con el número 9, Véxiles Último García. ¡Gracias! ¡Aquí va a ser un interrediente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos siete! ¡Ya ni le entraba! ¡Ciérate, siérate, siérate! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 El otro fue un descuido de la defensa... pero el pelito si no lo has metido ahi? o no? no te lo metes venga alguien venga alguien venga alguien venga la pelita venga la pelita no, esta fina la pelita no, bueno no otra vuelta otra vuelta no na ah ¡Vale, caca! ¡Volta, re! ¡Volta, re! ¡Volta, re! ¡Volta, re! ¡Cérate, cérate! ¡Volta, re! 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 ¡Volta, re ¡Nano, no, no! ¡Nano! 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 ¿Qué es el penal? ¡Nano! ¡No quiero el malo! ¡Nano! 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 ¡Gol de las galladas de Monterey! El secreto del combustible de la gallada se informa ¡Gol de las galladas de Monterey! 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 ¡Y entra al campo con el número 15! ¡Samantha Simental! ¡Gracias! 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 Pinta con confianza, pinta con ver el informa. Amonestación para la jugadora del Atlas, con número 7, Verónica Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!